El canal de noticias de Nicaragua Nos estamos en vivo desde nuestros estudios en la colonia Centroamérica Gracias por estarnos viendo a través de nuestras redes sociales Particularmente en Facebook Live y en Youtube Y les invitamos a darle me gusta y suscribirse a la página en Youtube Para que le suene la campanita o le notifique cuando estamos en vivo Y usted lo pueda ver en el momento cuando estamos originando la señal O posteriormente a la hora que usted tenga a bien podernos ver Gracias siempre por su reporte, su sintonía Las regañaditas que nos dan, los comentarios Y por sobre todo el reporte de esa audiencia Vamos a ir vía plataforma digital inmediatamente a trasladarnos hasta Miami, Florida Vamos a estar conversando vía estas redes del demonio con Roberto Arguello Osorio Quien se encuentra allá en Miami Lo vemos ahora que arranca el viaje con anteojos Ray-Ban ¿Verdad? De aviador A la Florida, ¿cómo está usted? Salud ¿Qué tal, Plinio? Afortunadamente estamos bien Aquí en Miami hay un poquito de frío Así que todo el mundo anda con sus chaquetas Y se espera que este año a pesar de la pandemia va a ser un buen año Va a ser un buen año Ahora, no se siguió reportando Sí, más casos de COVID-19 Y esta versión o el Omicron que anda supuestamente Y nadie lo detecta y nadie sabe por qué Es que pronto, dice uno Pasé tres días pero no me dio mucho Dicen aquí algunos epidemiólogos Es que es la... Los catarritos de cambios de clima Dicen uno ahora para todo es COVID-19 Pero como hay que andar protegiéndose Entonces, se está dando ¿Qué situaciones hay? Bueno, se dice que el 97% de los casos de COVID Que se está dando aquí en Estados Unidos Son relacionados al Omicron Y si uno está vacunado Le da levemente Para los no vacunados le da más fuerte Lo cierto es que el Omicron es menos fuerte Que los otros dos virus como el Delta Y el original del COVID Ahora, se dice Plinio que ya hay otra versión De un Omicron Que está saliendo en estos momentos Que está pegando a varios países Así es que eso es lo nuevo Eso se está hablando el día de hoy Pero el día de hoy es un día interesantísimo, Plinio Porque Washington está incendiado Con el tema de que se retiró uno de los jueces Puesto por el Partido Demócrata Como tú sabes, en la Corte Suprema de Justicia Hay nueve jueces De los cuales el balance Se ha ido hacia la derecha En estos momentos existen seis jueces de derecha Y tres de izquierda Y el tema es De que hay uno de ellos Que tiene como 84 años Que es Stephen Breyer Quien el día de hoy Y el día de hoy parece que va a anunciar Que se va a retirar Y eso es muy importante para el Partido Demócrata Porque el proceso de nominación es así El presidente selecciona dentro de una terna De varios jueces Que él ha considerado Y entonces lo somete a votación ante el Senado Te recuerdo Que en los últimos meses de Obama Él puso al actual Secretario de Justicia de Estados Unidos Para ser juez Y como él Como Obama Tenía minoría en el Senado Ni siquiera le dejaron pasar La nominación al Senado Y entonces entró Trump Y Trump nombró tres jueces Entonces este juez Brian Es un juez muy importante Aquí en Estados Unidos Y se espera De que renuncie Antes de tiempo Porque te recuerdo aquí Que los jueces En la Corte Suprema de Justicia Son de por vida Y eso le va a permitir Al presidente Biden Antes que tienda el Senado En las elecciones de noviembre Porque en mi opinión Yo creo que los republicanos Van a arrasar En estas elecciones Para Congreso y Senado Debido a que La presidencia de Biden Ha dejado A mucha gente Muy enojada Con el tema De la inflación En un momento dado Se pensó Que iba a terminar Con la pandemia Y la pandemia Sencillamente explotó Está el problema Si usted es en pantalla Se retire Y él logra nominar Un juez Antes de las elecciones De noviembre Aunque él tiene 50 senadores Demócratas Si hay un empate 50-50 Te recuerdo Que la vicepresidenta Harris Es la que rompe El empate Entonces Él va a poder poner Un miembro De la Corte Suprema Justicia Esto es un tema De interés Dentro del balance De poderes En Estados Unidos Pero usted me está Como que se está Adelantando A situaciones De la correlación De fuerzas También De las próximas elecciones ¿No está muy Adelantado Ese comentario De que los republicanos Van a arrasar O realmente Ya se comienzan A ver encuestas En donde Hayan Mayoría De los republicanos En esto Y por lo tanto Los jueces Y todas estas cosas Sean Ya muy Tengan a Biden Muy Como dicen Manejable Linio Tú lo único Que tienes que ir Es al supermercado Y darte cuenta Que la comida Cuesta 50% más Vas A poner Gasolina Y cuesta 50% más La misma gente Que votó Por Biden Son los mismos Que están haciendo Un reclamo De que la inflación Está descontrolada Te recuerdo Que la inflación Es un mal Que golpea A la A la gente Menos pudiente Y a la gente Que está retirada Porque Con los dólares Que tienen Que son Pocos Se compra Menos Y entonces Cuando los pueblos Son afectados En sus economías Es cuando los pueblos Se rebelan Y votan En contra De los gobernantes Lo cierto es De que mucha gente Ha sido muy injusta Señalando Que este tema De la inflación Y lo que está pasando Con China Es culpa de Biden Pero lo cierto es Que cuando uno Es presidente De un país Todo lo malo Que pasa Es culpa Del gobernante Y lo bueno No se le asigna A nadie Solo las noticias Negativas Afectan lamentablemente A los gobernantes Y eso no solamente En Estados Unidos Sino que en todas Tantes Ahora Reciente Apareció Se hizo noticia Y se viralizó Porque fue El caso El presidente Biden No le habían apagado Los micrófonos Y apareció Vociferando Y siendo Palabras Muy fuera De lugar Alrededor De En opinión Sobre un Periodista De Fox News Eso Es parte Del manejo Político Pues porque Bueno Hasta que no se hace Público El pensamiento De alguien Está en duda Y es más Y ahí Le dejaron abierto El micrófono Y dijo Hijo de perra O algo así Parecido Al periodista De Fox No sé Que le estaba Preguntando En qué contexto Estaba Lo que se ha vendido Hacia afuera Es única Y exclusivamente Un El improperio Que le dijo Biden A esto Eso es parte De todo ese Mal manejo De Biden Sobre Su capacidad Para gobernar Puede ser Quilino Pero entendamos Lo considerando Cuando Donald Trump Estaba en el poder Y le hacían Preguntas Que no le gustaba Le decía A la gente Cállese Esa es la pregunta Más estúpida Que me han hecho En la vida Etcétera 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 Y te recuerdo Y te recuerdo Que a Jorge Ramos De Univision Lo único Que faltó Fue agarrarlo Las orejas Y sacarlo A patadas O sea Trump Era Trump Pero el tema Es que Trump A pesar De ser malcriado Trump era genuino Decía la verdad De lo que pensaba Y eso Le encanta A la base De Trump Le encanta Porque aquí Generalmente La mayoría De los canales De televisión Y los principales Medios De comunicación Escritos Son de izquierda Y entonces Aquí en los Estados Unidos Hay mucha gente De que no concuerdan Con lo que dice El New York Times El Miami Herald El Washington Post Y por eso Es que existen Medios como Fox News De que dan Las opiniones De derecha Aunque Dicen que ellos Son balanceados Pero lo cierto Es que son balanceados Hacia la derecha Y los otros Son balanceados Hacia la izquierda El problema Que tiene Biden Es que él Ha vendido la idea Que es un hombre Civilizado Que está trayendo Respeto A la presidencia De Estados Unidos Y a la base De Biden La gente que sigue A Biden Piensa que él Es un hombre Educado Entonces es chocante De pronto Cuando hace un comentario Fulano de tal Es un hijo de pez Yo creo que lo hizo A propósito Ahora Te cuento En el caso De Donald Trump Donald Trump Insultaba a la gente Y le decía Barbaridades Y nunca Llamó por teléfono A nadie A pedir disculpas El día de ayer Joe Biden Abrió el teléfono Y llamó al periodista Y le pidió disculpas Le pidió disculpas Esa parte No se ha difundido Pero es interesante Ahora Se acuerda Se acuerda Que cuando estuvimos Viendo Estaba en la campaña Biden Trump Y se hablaba De la posibilidad De que De algo que le ocurriera A Biden La vicepresidenta Kamala Harris Era la que podía asumir Y entonces Había una preocupación Porque era mujer Porque era Creo que Afrodescendiente Porque no la iban A poder controlar Hoy por hoy Esa figura De la vicepresidenta Kamala Harris ¿Está creciendo O se mantiene Un poco También Como dicen Neutro Entendamos Que las funciones De un vicepresidente De Estados Unidos Es ser El segundo En el caso De una emergencia Para el presidente Y el vicepresidente No tiene Ninguna función A menos que El presidente Se le asigne O sea El vicepresidente De Estados Unidos Tiene Cero poder Tiene más poder Un ministro Que un vicepresidente El vicepresidente Biden Ha sido elegante Con Kamala Harris Y le ha dado Ciertas tareas Una de ellas Es ver Cómo contiene Esta migración De miles De personas Que están huyendo Del Triángulo Norte Y para mañana Plinio Es interesante De que mañana Ella va a llegar A la toma de posición De la presidenta electa Xiomara Castro De Celaya Interesantemente Acabo de ver Un tweet De Elvis El presidente El Salvador Diciendo De que ya no va A la toma de posición De la De la presidenta electa Así que es interesante Entender Por qué no va El presidente Bukele A esa toma de posición Y por qué va Kamala Harris A la toma de posición Ahora Vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos No solo ver el tema De Kamala Harris Y su presencia En Centroamérica Sino que también Lo que está ocurriendo Allá en Europa Ucrania ¿Verdad? Que es lo que están haciendo Los Estados Unidos Habían llamado A una alianza Rusia sigue diciendo Que Estados Unidos No se debería de meter Ucrania sigue siendo Una manzana De discordia O apetecen Comérsela Vamos a los mensajes Regresamos Con Roberto Arguello Osorio Quien está en Miami En Florida ¿Por qué estudiar En UCN? UCN Le ofrece los beneficios En el pronto pago De su matrícula anticipada Y asesoría gratis En su test vocacional Todo online Seleccione su campus Estelí Ginotepe O Managua Elige entre 13 carreras En modalidad presencial Be Learning Y virtual Inscríbase en línea Y estudie En una de las mejores Universidades del país UCN Pensando en tu futuro ¿Cuál ha sido Mi mejor presente? Cuando papá Llegó el primer Televisor a casa Dándole inicio A la pasión Que hoy Nos mantiene unidos Porque el mejor Regalo Es el ahora Llévate un Samsung Smart TV 4K de 55 pulgadas Hasta en 18 Claro Cuotas Y disfruta La nueva forma De ver televisión Con Claro TV Desde donde estés Visita tu centro De atención Más cercano Y viví tu mejor Presente Con el mejor Y más rápido Internet de Nicaragua Claro que sí Está sintonizando Programación informativa Las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Continuamente en su programa Entrevista Estamos conversando Vía Plataforma Digital Con Roberto Arguello Osorio Él se encuentra En Miami, Florida En Bricker Avenue Y está Dice con frío En estos momentos En que está el clima En aquella ciudad Aquella Capital Para algunos De Latinoamérica Porque pues muchos De los que cuando Quieren migrar Van hacia Miami Y de donde Muchos Particularmente Centroamericanos Han hecho residencia Y han hecho Capital O trasladado Sus capitales Desde aquí Se nos cambió El saco A otra chaqueta Bueno Que vamos a hablar Tema militar El plinio Ah ok Nucleares ¿Qué pasa? Bueno ¿Cuál es la posición Del departamento De estado Y del gobierno De los Estados Unidos Que se ha manifestado Sobre el tema De Ucrania? ¿Qué es lo que están Diciendo Y pensando Y sus comentarios Alrededor de eso? ¿Te recuerdas De que Ronald Reagan Logró De que La Unión Soviética Llegar a una Desintegración De sus Países Que la integraba Lo cierto Es de que Esa desintegración De la Unión Soviética Fue muy dolorosa Para la Unión Soviética Y Putin Te recuerdo Que vino Gorbachev Después vinieron Una serie De presidentes Donde estaba Yelstin Y cuando Yelstin Era presidente Putin estaba Por el piso Nadie sabía Quién era Putin Y lo que pasó Fue que Yelstin Siendo alcalde Logró que Putin Fuera su Chief Staff Y lo elevó Y así fue Como Putin Fue subiendo Y subiendo Y subiendo Al punto Al punto que Llegó a ser Presidente De la Unión Soviética Y la Unión Soviética Hoy Perdón Rusia No es Ni siquiera Un desi De lo que era Como potencia Cuando Era la Unión Soviética Lo que tiene Rusia En estos momentos Son armas nucleares Pero la economía De Rusia Es una economía Muy pequeña Por eso es que Rusia No pudo mantener A todos sus satélites En América Y en muchos lados Del mundo Dejó de ayudar A Cuba Dejó de ayudar A Nicaragua Dejó de ayudar A muchos países Putin En estos momentos Está enfrascado De que Todos estos países Que pertenecieron A la Unión Soviética Como Ucrania No pueden Pertenecer A OTAN Lo que Te recuerdo Que la OTAN Es una unión De los países europeos De defensa Que significa Que si alguien Ataca a un país De esos Ataca a todos Los países Y eso incluye A los de Estados Unidos Entonces El cerco De la OTAN Se ha venido Expandiendo Hacia Rusia Y está llegando A Ucrania Y Putin Se ha metido De ceja Y ceja De que Ucrania No va a ser Miembro de la OTAN Punto Está decidido Está tan decidido Que está dispuesto A comenzar una guerra En Ucrania El día de hoy El Departamento De Estado A través del embajador Que tiene Estados Unidos En Moscú John Sullivan Le entregó Una carta Al canciller Lafrov Diciendo De que Estado Por escrito Que Estados Unidos No aceptaba Ninguna de las demandas Que Rusia Le había expuesto En la reunión De cancilleres Americano Donde estaba Blinken Y donde estaba Lafrov La semana pasada Entonces Estados Unidos Le dijo Que ellos No podían prometer Absolutamente Nada Por escrito De ese De lo que estaban Exigiendo los rusos Que es que Ucrania No pertenezca A OTAN Ahora Entonces ¿Qué es lo que Estaría ocurriendo Para Estados Unidos? Porque Estados Unidos Dice que La Ucrania A la OTAN Debe ir a la OTAN ¿Qué se espera? Porque En la especulación Cibernética Hablan hasta De Movilizaciones De tropas Rusas Y Movilizaciones De De logística De Estados Unidos En la zona Ya comienzan A hablar De triple alianza Y triple intent Como que formas Una segunda guerra mundial ¿Hay ambientes Para eso? ¿O es nada más La negociación Política La que usted Está mirando Todavía En estos momentos? Entendamos Que Putin No tiene que Responderle a nadie Más que a sus intereses Pensionales En cambio Los otros líderes Del mundo Que son electos Si tienen que responder Putin Lo que tiene que Pender En estos momentos Es De que una guerra Convencional No nuclear Le va a costar Muchísimo Porque la economía Rusa no aguanta Esa guerra Convencional Si es una guerra Nuclear Pleno Ahí nos vamos todos Incluyendo Nicaragua Sería Muy delicado El tema es De que Hoy por hoy Los rusos Tienen muchas palancas Por ejemplo Tienen la palanca Del gas Ahí El gas Se envía De Rusia Hacia Alemania Y Alemania Siendo Un miembro Importante De OTAN Si Alemania Ayuda a Ucrania Los rusos Le apagan el gas Y los alemanes Se mueren De frío En este invierno Que está muy frío ¿Verdad? Entonces Yo creo que Putin Está haciendo Un pequeño análisis De fuerza Se está dando cuenta Que dentro de la OTAN Hay disidencia Hay diferentes tipos De intereses Por ejemplo Estaba yo viendo Que España Ha mandado Una flotilla Cerca de Del mar Donde está Rusia Han mandado Una serie de aviones Y yo me pregunto ¿Y qué está haciendo España ahí En esa cosa? ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? Pero los alemanes No han hecho nada Los Estados Unidos Dijeron que iban A movilizar 10.000 soldados ¿Qué son 10.000 soldados? Y que no iban A llegar a Ucrania Recuerden Los Estados Unidos Están obligados Por un tratado De defender A los países De OTAN Pero Ucrania No es parte De OTAN Los Estados Unidos No tienen Que ir A defender A OTAN Lo que está haciendo Estados Unidos En estos momentos Mandando armamento Antitanque Antiaviones Han mandado Millones de millones De dólares Pero la pregunta Que me hago yo ¿Sabrán lo extraño Utilizar todo ese armamento Que están enviando Los Green? Yo creo que es demasiado Tarde para estar Haciendo todas esas cosas Ojalá Plinio De que lleguen En un proceso De negociación Y este proceso De negociación Lo van a tener que hacer Los Estados Unidos Con los rusos Vamos a ver Cómo se sigue Manejando eso Porque Como decía Hay muchas Informaciones Como de alertas Pues en el mundo Sobre posibilidades De manejo De situaciones De crisis En cada uno De los países Y esa presencia Misma de España Cerca de Ucrania Entonces decían ¿Por qué? ¿Para qué? Pero vamos a verlo Ucrania tiene 42 millones De habitantes Rusia Tiene Casi Los 150 ¿Verdad? Para Los rusos Todavía Ucrania Es parte De ellos ¿Verdad? Porque vivieron Casi 60 años Juntos Y entonces Dependen De una u otra Manera Y hay relaciones Ya juntos Serían 200 millones Todavía No los 350 Norteamericanos Pero hay otros Países que Podrían estarse Sumando ¿Cómo se va a resolver Esto? Vamos a verlo En los próximos días Pero De verdad No deberían De meterse A ninguna De las Organizaciones Militares O de acuerdos Militares Que hay como La OTAN Pero eso Lo tienen que resolver En cada uno De los países Pues los intereses Que hay ¿Qué es lo que Me quería decir De China En relación A Estados Unidos Don Roberto? Y es sencillo Los chinos Que piensan El horizonte De planeamiento De un chino Son 50 años El horizonte De planeamiento Aquí en Estados Unidos Son 4 Porque son No es más Son 3 Porque un presidente Americano Es electo Cada 4 años Y cada 3 años Se tiene que reelegir En cambio En China Los presidentes Se quedan Básicamente De por vida El horizonte De planeamiento De los De los gobiernos Es diferente La China Está sentada Viendo Qué pasa En Ucrania Porque China Le tiene puesto El ojo A Taiwán Yo recuerdo Cuando fui A una reunión Del Fondo Monetario Internacional Y el Banco Mundial En Hong Kong En el año 2000 Que hablaban De un país Dos sistemas Eso significaba De que en ese momento Te recuerdo Inglaterra Le había cedido Hong Kong A China Y entonces Estaban hablando De que En un país Que se llamaba China Donde ya estaba Hong Kong Podían haber Dos sistemas El sistema Democrático Capitalista Que había En Hong Kong Y el sistema China Al final Ya te diste cuenta De que Los chinos De la China Se tomaron A Hong Kong Y ahora Hong Kong Todo lo que se dijo Que no iba a pasar Y Hong Kong pasó Entendido Vamos a hacer rápidamente Una pausa Y luego ese Comentario Sobre la China ¿Verdad? Que ahora están también En relaciones con Nicaragua Y que Van a Mediano y largo plazo A hacer relaciones Económicas Pues Está todo el mundo pendiente De que es lo que va a acontecer En la sociedad nicaragüense Sobre esto Pero vamos a hacer La pausa Y cuando regresemos A usted le gusta Hablar de Inglaterra Y yo hablando Del primer ministro Boris Johnson Vamos a ver Que es lo que le está pasando Porque siempre vive En medio de los temas De la farándula Mediática Allá En Londres Y hay algunas situaciones Y también quisiera Que nos contara Un poco Don Roberto Sobre El Bitcoin El FMI Le pidió A El Salvador Salir Del Bitcoin Porque estaba Distorsionando La economía Y la finanza Y hay posiciones Mark Zuckerberg Vi que también Estaba desanimado Con el Bitcoin Mientras otros Lo andan promoviendo Como la gran alternativa Casualmente Frente a La Reserva Federal De los Estados Unidos Que impone Hasta sanciones A cualquiera Cuando De eso se trata De manejar La economía mundial Vamos a los mensajes Y regresamos Con Roberto Arguello Osorio La noticia No es opinión Son los hechos reales Que nos afectan A todos Somos un medio Independiente Que presenta La noticia De forma objetiva Mantenemos Nuestro compromiso De informar Porque el verdadero poder Lo tienen aquellos Bien informados CDNN Canal 23 Aquí estamos Seguimos Informando Fenicotaxi RL Te trae La mega Ultra Fabulosa Campaña Tu sueño De año Nuevo Con carro Nuevo Del 18 De octubre Del 2021 Al primero De marzo Del 2022 Participar Es chichito Por cada mil Córdobas En compras En cualquiera De tus cinco Tiendas De repuesto Participas En fabulosos Premios Como Llantas Baterías Lubricantes Combustibles Y el premio Mayor Un auto Nuevo Patrocinan Valvolin Coulson Lubricantes Maguan Shell LTH Energizer Chevron Headway Y SP Motor Somos Fenicotaxi RL En UNICID Contamos Con más Trayectoria Prestigio Seguridad Alianzas Conta con más facilidades de ingreso Programa de becas Modalidad presencial y virtual Nivelación académica Conta con calidad y tradición Conta con UNICI Matrículas abiertas Continuamente su programa de entrevistas Estamos en vía plataforma digital conversando con Roberto Arguello Osorio Quien está allá en Miami Florida en Brickle Avenue En donde está en su puesto de mando de civil advisor Don Roberto Pasemos pues ahora Se puso como Lord pues El Lord Arguello ¿Verdad? Solo le faltó Eh Como dicen El corbatín ¿Verdad? No de mesero Como dicen No que De la Realeza Inglesa Cuéntenos ¿Qué está pasando con el primer ministro inglés? Bueno Plinio Es bien sencillo Este señor Que es muy respetado en el mundo Y Y es uno de los líderes del mundo Vino la pandemia Y entonces Inglaterra fue de los países Donde las restricciones Para evitar que el coronavirus Se fuera por todos lados Fueron enormes Y entonces El país entró en un lockdown total No sé Eh Veías Londres Veías todas las ciudades De Inglaterra Vacías Pero resulta De que en estos días Alguien sacó fotos Del primer ministro En tremendas fiestas Mientras todo el mundo Estaba encerrado Y hoy La policía de Londres Está investigando Al primer ministro Y entonces Se le ha vuelto Una situación Incontenible En el tema De relaciones públicas Donde la gente Le ha perdido el respeto Y el problema de eso Es que en un país Como Inglaterra Plín Democrático Que el líder Tierra Y el respeto del pueblo Es muy feo Y eso es lo que le está pasando A este señor Debido a que no pudo contener ¿Verdad? Sus emociones Y lanzó fiestas Cuando estaba Todo el mundo Encerrado Debido a un decreto Que le había pasado Eso es todo Ahora Pero Pero eso Este no se reelige El primer ministro Si se puede reeligir Se puede Pero Lo que pasa Es que en Inglaterra Te recuerdo Que es el voto Parlamentario ¿Verdad? Pero Y hay elecciones Pero se lo pueden bajar Puede ser que Su mismo partido Diga a ver Ya no tiene el voto De confianza del partido Y se lo baje Él le tuvo que pedir Perdón A la reina de Inglaterra Perdón por hacer una fiesta ¿Verdad? O sea Hay actos peores Que cometen presidente En todas partes del mundo Que esto Pero en Inglaterra Eso no es permitido Me dice Que un amigo suyo Que Don Roberto Está leyendo mucho Dice Hola La ola española Dice Ola inglesa También Dice Está muy pendiente De lo que ocurre En la realeza inglesa Es cierto Que está usted ahora Metido en esa farándula No Yo nunca estaba Metido en la farándula Pero Si te puedo decir Que he estado leyendo El problema Que tiene El príncipe Andro Aquí en Estados Unidos Que es muy serio Donde Su madre La reina Le quitó Todos los títulos Porque este hombre Está señalado De haber tenido sexo Con niñas De menos de 16 años Con un tipo Que fue acusado De eso Y se aborjó En la cárcel Y su mano derecha De este hombre Señalado Pues yo no puedo decir Que es culpable De todas las cosas Que hizo Pero lo cierto Es que Han salido Más de 40 mujeres Que tenían Menos de 18 años Que supuestamente Las utilizaban Para que le hicieran Masajes Y le hicieran Todas clases Cosas indebidas Niñas De menos de 18 años Y aparentemente Hay fotos Del príncipe Con una de estas muchachas Y esa es una acusación Muy seria Aquí en Estados Unidos Y así debe de ser En todos lados Del mundo Entendido Vámonos al tema Del bitcoin ¿Verdad? Que es lo que está pasando Primero Para aquellos Que no saben Y no manejan La terminología O la forma De operar Del bitcoin ¿Verdad? Que es el bitcoin Y que está ocurriendo Porque ahora Hasta Mark Zuckerberg Aparecía en Bloomberg Que está preocupado Por las inversiones Que él iba a hacer En bitcoin En las criptomonedas Pues En general Y Y pues Ahora Hasta el FMI Está sugiriendo Oficialmente Que no se metan En esto Se lo sugirió El gobierno salvadoreño Muy puntualmente Aquí En la región Centroamericana Pero ¿Qué está ¿Qué está ocurriendo Con el bitcoin? ¿Qué distorsión Causa a los banqueros? ¿Es un problema El monopolio De los banqueros Que quieren seguir Controlando Esto Y no se le meta Esta versión De las criptomonedas? ¿Qué pasa Don Roberto? Bueno Entendamos Que Mientras ha existido La civilización Hay dos medios De pago Que han sobrevivido A todas las civilizaciones Que son El oro Y la plata El imperio romano Tenía su moneda Todos los imperios Han tenido Sus monedas En Nicaragua Existió el Córdoba Desde el tiempo Inmemorial Y hoy La moneda Por excelencia En el mundo Es el dólar Luego tú tienes El euro Que son todos Los países europeos Tienes la China Tienes En yuan Y así Los países Tienen Sus monedas Las monedas Son controladas Por los bancos Centrales Que son Los que emiten La moneda Y están viendo ¿Verdad? Que tanta liquidez Hay en el país Para ver si inyectan Sacan monedas Lo cierto es que Los países En el pasado Tenían basado Su moneda En el oro Pero eso se quitó Debido a que Con todas estas presiones Inflacionarias Que hay Si uno Si uno Si uno Tiene basado Su régimen De moneda En el oro Cuando hay Un déficit Los gobiernos No pueden Financiar Su déficit Si están Basados En oro Por eso Es que el oro Desapareció ¿Verdad? Dentro de todos Los sistemas Monetarios De los países ¿Qué pasa? De que Los bancos Centrales Ahora Imprimen Monedas O sacan Monedas Pero son Los bancos Centrales Libio Los que Manejan Esos sistemas El Bitcoin Quiero Expresarte De que Dentro de las Triptomonedas Que hay como Mil El Bitcoin Es el 60% De todas las Criptomonedas Es la primera Y posiblemente Dentro de todas Las criptomonedas La más seria Lo que pasa Es que Las criptomonedas Y en específico El Bitcoin Nadie lo controla No lo controla Ningún gobierno Es una cosa Que aparece En la nube Y que Es tan volátil Que por ejemplo Cuando El presidente El Salvador Decidió De que Las reservas Del país Se podían Poner En 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 Bitcoin El Bitcoin Estaba a 61 mil dólares 67 mil Por cada Dólar Por cada Bitcoin Y hoy está 36 mil O sea De que si habían Por decirte 500 millones de dólares De reservas Y los meten En Bitcoin Ahora Esos 500 millones Son 250 O sea Hay una vez Ahí cambia esto Drásticamente Ahora Hay gente Están enseñando La gráfica Que si tú inviertes Cuando no costaba nada Obviamente Ganaste dinero Siempre y cuando vendiste El tema Es Plinio De que uno No puede especular Con los recursos Del Estado Ni tampoco Puede especular Con la vejez De los pueblos Porque por ejemplo Los seguros Social Tienen que tener Invertidos Su dinero En 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 productos Que sean Realizables Que sean tangibles De que no tengan Una volatilidad Porque Los pueblos Necesitan Generar O sea Los sistemas De seguridad Nacional Generar Los siguientes Ingresos Para poderle pagar A toda la población Pero qué pasa Si de pronto Tú Disculpa ahí Que me suena el teléfono Si estás invertido En Bitcoin Y tenés Por decirte 500 millones Y de pronto Son 250 ¿Cómo le vas a pagar Tú a todo lo retirado? Entonces El Fondo Monetario Internacional Que es el máximo Rector de la finanza De todos los países Le digo El presidente Bukele Mira Si tú necesitas Mi ayuda A mí No me gusta Que esté Inventido En Bitcoin Actualmente El gobierno De El Salvador Necesita Mil millones De dólares Para cumplir Sus obligaciones Que tiene Existentes Ya sea Por la pandemia Ya sea Por el crecimiento Ya sea Por el pago de deuda Ya sea Por lo que sea Y entonces Esos mil millones De dólares Si el gobierno No los tiene ¿De dónde Los obtiene? Los tiene Que ir a prestar Y dentro De la prestada El Fondo Monetario Internacional Trabaja de la mano Del Banco Mundial Que trabaja De la mano Al BID ¿Verdad? La alternativa Que tiene Es que el gobierno Chino Le dé los mil millones De dólares Pero los chinos Se lo pueden dar Pero él tiene Que hipotecar El país Y el problema De la China Si son un estudioso Y si me hablan Mal de la China Es que los chinos Han dado Enormes cantidades De dinero A muchos países Pero los hacen Que hipotequen Los ingresos De ventas De activos Que tienen Y hipotecan Los países En África Todos los países Africanos Están hipotecados A China Muchos países De Sudamérica Están hipotecados A China ¿Y qué significa eso? De que si uno Exporta China se paga Antes Que se pague Cualquier cosa Y entonces A Bukele No le va a quedar De otro Que sentarse A negociar Con un fondo monetario O irse Al extremo Que sería China Que en mi opinión Sería perjudicial Para el país Ahora Si hay Otra variante Que se pueda hacer Porque Dentro Del tema De las monedas Y de los cambios Y de los pagos Incluso Dijimos a los bancos Pero claro La tecnología Versus El papel moneda ¿Verdad? Es un tema Muy difícil De explicar O de entender Las reservas Tienen que estar Ahí en dólares O en oro Y Ahora Supuestamente La reserva La anda aquí Uno en bitcoin Los que manejan eso ¿No es un problema De ese tipo El que está ocurriendo De contradicciones En lo que va a ser El futuro mercado ¿Cómo lo ve Roberto Arguello Para el futuro Estos temas De bitcoin Papel moneda Reserva Y que esto Comience a cambiar Así como nos puso A cambiar El COVID-19 Vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Un poco de profundidad Sobre este tema Adelante con los mensajes Y regresamos aquí A estudio A seguir conversando Con Roberto Arguello Osorio Autoservicios Pacheco El primer taller pionero Autorizado para realizar Inspecciones mecánicas En Nicaragua Te recomienda Por su gran experiencia Durante décadas A realizar la inspección mecánica Y emisión de gas A tu vehículo Te garantizamos Una inmediata Y cálida atención Un servicio Altamente profesional Con ingenieros mecánicos Ambientales Y personal calificado Contamos con una Alta infraestructura Amplio parqueo Para vehículos Livianos y pesados Listo para atenderles De la manera Más profesional Y eficaz Cumpliendo con la ley De tránsito Los decretos ambientales Y siguiendo las recomendaciones Ante la pandemia Estamos ubicados Del puente de la Reynaga Tres cuadras al oeste Media cuadra al norte La Facultad de Ingeniería De Arquitectura Ha desarrollado Un plan de estudio Donde podrán tener Habilidades Lógicas Matemáticas En las diferentes Especialidades De la Ingeniería One cuenta Con diferentes Laboratorios Que les van a permitir Conocer Las normativas Internacionales Para el control De calidad En la obra Como futuros Profesionales De la Ingeniería Civil La noticia No es opinión Son los hechos reales Que nos afectan A todos Somos un medio Independiente Que presenta La noticia De forma objetiva Mantenemos Nuestro compromiso De informar Porque el verdadero poder Lo tienen aquellos Bien informados CDNN Canal 23 Aquí estamos Seguimos informando Hemos estado En los momentos Que han marcado Nicaragua Y que han moldeado A nuestra sociedad No como cronistas Relatores de la historia Sino como informantes Objetivos De la verdad Hemos informado Hemos informado A líderes Porque sabemos Que el conocimiento Es poder Bolsa de noticias Suscríbete Hoy mismo Está sintonizando Programación informativa Las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Estamos ya en estos Minutos finales Conversando con Roberto Arguello Osorio Presidente De Ciudadvisor Que se encuentra Vía plataforma digital Allá en Miami Florida Comentando sobre Lo que acontece Allá Y esta vez Estábamos hablando Sobre estos temas Que tienen que ver Con el Bitcoin Y la moneda De circulación Habitual Que tenemos ¿Cómo entenderlo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No nos estamos adelantando A una guerra? Dicen que en el futuro Deberíamos ya Desaparecer Los papeles Moneda Las formas de reservas Van a servir A esos Bitcoin Las nuevas generaciones De los millennials Ahí andan Compran todavía Puntitos Y cosas Parecidas Hasta me sorprende A veces Pues porque Entre los que juegan Los jugadores De los juegos Videojuegos Ahí se hacen Compras De De Con puntos No les entiendo Yo como lo hacen Pero Sirve de trueque ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando De cara al futuro En esto? ¿Los banqueros Cómo lo están viendo? ¿Lo ven esto Como una preocupación? ¿Se les escapó De las manos El Bitcoin Y son No lo promueven Los banqueros O O es una tendencia Que así como usted Dijo en esa gráfica Pues va a caer Y va a ser Otra Llamarada De petate Decimos aquí Pues que es un Gran alboroto Y después Desaparece ¿Cómo lo ve Roberto Arguello? Julio Para todas Personas responsables El futuro Es hoy Si un hermano tuyo Tiene nietos Que tienen Dos años Tres años Cuatro años Y te dicen Cuidame El dinero De mis hijos Si tú tienes Una madre Que está En edad El futuro De tu madre Es hoy No mañana ¿Y qué significa eso? De que Las personas Que manejan Los dineros De otros Tienen una enorme Responsabilidad Porque al final Si no existe Dinero Para poder Pagar Las obligaciones Que tienen Esos niños O personas Enfermas O de la tercera edad Es una irresponsabilidad De tu parte Si lo metiste En una moneda Que quién sabe Quién la hace Y que puede Subir 100% Y puede Bajar 1000% En un día O sea No se puede Estar Especulando Con los ahorros De un pueblo Y de la humanidad Dicho eso Hay personas Que tienen Dinero Que pueden Poner Un mínimo Porcentaje De sus activos En Bitcoin Y puedan Especular Así como tú vas Y compras lotería Y si te la ganaste Te la ganaste Y si no Perdiste 10 pesos 100 pesos ¿Verdad? Pero no perdiste Todo tu Capital Ir a jugar Con Bitcoin Es como jugar La ruleta rusa Que Una ruleta rusa En un revólver Hay 6 tiros En esa ruleta rusa Cuando la gente La juega Le ponen una bala En el En el tambor De 6 Pues aquí tú tienes 5 balas Y una No la tienes Seguro Que te vas a lastimar Si jugar Bitcoin Y especialmente Si estás Especulando Con tu capital Ese es el problema De Bitcoin Y no estamos Hablando del futuro El futuro Para todos nosotros Es hoy Y no se puede Especular El seguro social De Nicaragua El seguro social De los Estados Unidos No puede tener Su reserva En Bitcoin Punto Ahora Pero El Salvador Comenzó a probarlo Hasta hoy Que sabe usted En El Salvador Que haya afectado Realmente El Fondo Monetario Dice Está distorsionando La La economía Y Y financieramente Bueno Uno Interpreta Esa Propuesta Como una Como algo Lógico De cara A como se ha venido Comportando la finanza En el mundo En los últimos años Pero a que se debe Que se permite Por ejemplo Un país Hacerlo así Otros países Tienen otros mecanismos Pues y otra moneda De cambio Pero En El Salvador Que sabe usted Y que comunicación Tiene los banqueros Locales Alrededor del Bitcoin Como pudo haber Estado afectando La economía Propiamente dicho Te voy a hablar Específicamente De lo que dijo El Fondo Monetario Internacional Le sugerió Al presidente Bukele No ponerle Reservas del país En Bitcoin Punto ¿Qué significa eso? Si yo soy El Fondo Monetario Internacional Y tú me vienes A pedir ayuda A mí Y tú estás Haciendo cosas Que yo no estoy De acuerdo Porque de acuerdo A mis criterios Eso perjudica A la población De tu país No te voy a prestar La plata Los banqueros De El Salvador No tienen Absolutamente Nada que ver Con esto Este es un tema Que el Bitcoin Es una moneda No para ahorrar Es una moneda De especulación Y entonces Uno no especula Con el futuro De un pueblo Ahora pero Eso es una formalidad La otra vez Conversamos Con alguien Y usted Estaba con él Y andaba Promoviendo el tema El Bitcoin Con responsabilidad ¿Es única Y exclusivamente Una lotería Como usted dice? ¿Si la ve De cara A esa A esa teoría? ¿No hay futuro Para ella? ¿Cómo no? Si hay futuro Pero vuelvo a repetirte Que si tú tienes Mil dólares Ahorrados Puede ser que Inviertas Veinte dólares De esos mil Pero si tú tienes Mil dólares Ahorrados Y los invertís Todos Los puedes perder Todos Y hay gente Que pasan Veinte años Ahorrando mil dólares Entonces No se puede Estar especulando O sea Usted lo que propone O dice Es Tenga cuidado Pues Como dice Prudencia Prudencia Y hay que tener Prudencia Con los ahorros Del pueblo Con los ahorros De los niños Con los ahorros De los señores mayores Con los ahorros De las personas Que están enfermas Ok Un gobierno No puede Tener su presupuesto Basado en Bitcoin Imagínate Si es pronto Un gobierno Tiene un presupuesto De 500 millones De dólares Para salud Y otros 500 millones De dólares Para educación Y vamos a decir Que el Bitcoin Como pusiste La gráfica ahí Estaba A 67 Y entonces Así está basado El presupuesto Y de pronto El Bitcoin Se baja a 36 Eso significa De que si de pronto Tú ibas a invertir Mil millones De dólares En educación Y en salud Ahora de pronto Solo tenés 500 ¿Qué pasa con los otros 500? Dejar de dar los servicios Dejar de que la gente Se muera Cuando vayan a los hospitales Vas a evitar Que los niños Vayan a los colegios No No se puede especular Con los bienes Del pueblo Tan sencillo como eso Vos podés especular Con los bienes Tuyos Pero no podés especular Con los bienes De tu hija De tu esposa De tu madre Y de las personas Que trabajan en el campo Entendido pues ¿Algún mensaje final Don Roberto En este encuentro Virtual que estamos Teniendo el día De hoy Que quiera Transmitirnos? Lio Estamos viviendo Momentos interesantísimos Están pasando Cosas Impresionantes Aquí en los Estados Unidos Yo nunca me imaginé Que esta pandemia Iba a revolucionar Muchas industrias Veo De que hay mucha gente Triunfando Veo que La gente se está adaptando Veo que El Omicron Está subiendo Pero aún así Hay una serie De debates Muy importantes Aquí en Estados Unidos El país Sigue súper dividido Entre la mitad De republicanos Y demócratas ¿Verdad? Eso por supuesto Tiene un enorme efecto En todo lo que está pasando En Sudamérica Tú mismo Estás viendo Lo que está pasando En Honduras Que al día de hoy Tenemos dos presidentes Del Congreso Aún así La presidenta De Estados Unidos Kamala Harris Decidió viajar A Honduras Va a llegar solamente Por el día El día de ayer Enviaron Todos los Blindados Que ella va a utilizar La pregunta Que se hacen Aquí en Estados Unidos Es si ella Con cuál Presidente Del Congreso Se va a reunir Con el disidente De la presidenta Electa Castro O con el que la presidenta Castro Quiere O sea Hay un montón De cosas Que están Supremamente Interesantes Lo más importante De todo esto Clínico Es estar Tranquilos Estar analizando Todo lo que está pasando Y obviamente Esta crisis Ha creado Múltiples oportunidades De negocio Para nosotros En Centroamérica La crisis Esta Del coronavirus Ha hecho De que Los Grandes Compradores De Estados Unidos Vean De que Centroamérica Es importante Para producir Los bienes En vez de Traernos de China Y la están Seis meses Lo otro Es que se han dado Cuenta Que Latinoamérica Existe Y que Latinoamérica Son países Aleados De los Estados Unidos Y que Le pueden Cumplir A los Estados Unidos Aquí Plinio Llegó un momento Que no había Ni siquiera Guas para inyecciones Porque todo Se hace en China Entonces Esta crisis Nos va a dar A nosotros Una enorme Oportunidad Hay que fomentar Las industrias Te recuerdo Que un país Sin industria Es un país Que no avanza Es muy importante Tener industria Porque lo que pasa Es que cuando No tienes industria Todos tus bienes Los vendes A guantes Blandos Entonces Es bien interesante Todas estas cosas Desde el punto de vista De negocio Nosotros En BIDI Éxito Vamos a tener Un especial Sobre el tema De la inflación El debate Que hay Es si la inflación Es permanente O es solo De unos cuantos meses Entonces Entonces hay muchas cosas Pasando en el mundo Y hay que estar Pendiente De todas Esas cosas Entendido Don Roberto Quiero agradecerle Que haya estado Aquí nuevamente Con nosotros Esperamos estar En una semana Nuevamente Compartiendo Sobre esto Y otros temas Que puedan Ser de interés Para la teleaudiencia Para los amigos Que nos sintonizan Y para aquellos Que están siempre Pendientes De las informaciones Monitoreando Sean o no Amigos Se va con su Anteojo De aviador Don Roberto Gracias Nuevamente De haber estado Aquí con nosotros A ustedes También amigos Televidentes De haber estado En sintonía Este es su programa De entrevista Estén pendientes De los noticieros Aquí estamos Seguimos informando